La niña buena aprende el cartón y escribe los palotes sin ningún borro La niña buena aprende a sumar y sigue los consejos de papá y mamá Yo soy una niña buena, una niña buena de verdad Y me gusta leer, y me gusta abordar, y me gusta cantar y bailar La niña buena aprende a sumar y sigue los consejos de papá y mamá Los niños que me conocen, a la escuela vienen tras de mí No me dejan andar, ni me dejan entrar, y me dicen que guapa que está Ay, ay, yo soy una niña buena, una niña buena de verdad Y sigue los consejos de papá y mamá Y sigue los consejos de papá y mamá